En esta mañana para mí es un gusto poder presentar de manera formal el nuevo libro de doctor José Joel Moya. Él en una primera instancia nos había hablado de la historia de la oftalmología en el país a través de una publicación y hoy tengo la suerte de tener en mis manos el nuevo material presentado por este gran profesional. El doctor Moya es el director del Instituto Nacional de Oftalmología y nos acompaña en esta mañana. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias por estar acá y de manera particular muchísimas gracias por el libro. Querida María René, para mí siempre es un grato honor estar frente a ti, estas cámaras que están vistas en toda Bolivia y un gusto realmente. Esta obra que estamos presentando ahora es la continuación de una anterior. Anteriormente habíamos publicado otro libro que se llama enfoques de la historia de la oftalmología. Entonces este es un complemento viviendo la actualidad y viviendo el futuro. Entonces es un libro muy ameno. Sí, yo lo he vuelto a leer y me ha gustado mucho. Sí, además que tiene también la participación de grandes profesionales pasado, presente y futuro de esta ciencia médica en Bolivia. Todo va cambiando, no solo el tiempo cambia, doctor, más aún la ciencia y por qué no decir la medicina. En la especialidad que usted maneja ha habido muchos cambios. Haciendo un resumen muy pequeño de lo que tiene el libro para que la gente conozca el contenido y pueda buscarlo también, ¿qué podemos decir de estos cambios? Bueno, la oftalmología es una especialidad médica que nace hace muchísimos años y en Bolivia ha repercutido gratamente. Inició con un protomedicato, empezó con este doctor Francisco Pasamán que llegó desde Chile, invitado por el marxical Andrés de Santa Cruz para hacer la escuela de medicina. Pero también este mismo personaje fue exiliado por ser muy simpatizante con la República de Chile. Pero después de eso apareció un grupo de médicos que formaron el Instituto Boliviano de Medicina, Instituto Médico de Medicina de Sucre. En este Instituto Médico de Sucre aparecen personajes como este doctor Gerardo Bacar Guzmán Moyano que conjuntamente con otros médicos formaron este centro para la formación de médicos, salvando este sistema del protomedicato. Empezaron a hacer la escuela de medicina formal en Bolivia. Y este doctor Gerardo Bacar Guzmán Moyano fue un personaje, el primer oftalmólogo precursor de la oftalmología en Bolivia. Él se apasionó mucho por esta parte de la atención médica y para tener un conocimiento social, se fue a México, se fue a la Argentina. Y para llegar a la Argentina en esa época debía hacer una travesía de tres meses. En capié, en carretón, en caballo. Pero después de hacer esa formación llegó a Sucre y conjuntamente con un doctor que llegó casualmente desde España, Camo Montoya y organizaron una primera escuela. Uno de los primeros médicos que se impresionó mucho con ellos fue el doctor Leocadio Trigo. El doctor Leocadio Trigo es un personaje que repercute mucho en la expedición Toas. La expedición Toas estuvo dirigido para buscar una vía de salida hacia el Atlántico. Entonces, conjuntamente con el doctor Nicolás Ortiz, Camo Montoya y Leocadio Trigo. Entonces, le hicieron esta aventura, hasta encontraron una vía. Pero en este transcurso, el doctor Leocadio Trigo, que también era médico y era coronel de ejército, se apasionó mucho. Entonces, él terminó andando junto con ellos y formándose como oftalmólogo. Puedo decir que este es el primer oftalmólogo boliviano formado en Bolivia, Leocadio Trigo Acha. Y así fue evolucionando. En esa época, Gerardo Baca Guzmán Moyano, para hacer su atención oftalmológica y otro tipo de atenciones, recorría la ciudad de Sucre montado en su caballo, atendiendo pulmonías, sacando dientes, atendiendo partos y también hacia la oftalmología. Pero después vino una serie de cambios en el desarrollo de la ciencia médica y apareció el doctor Aniceto Solares, que tuvo la suerte de viajar hasta París, Francia, en la Casa de Dios, en el Hospital Casa de Dios. Tuvo una formación y se formó como oftalmólogo otorrino, decían las dos especialidades. Llegando aquí a Bolivia, desarrolló esta ciencia, pero fue prácticamente en el año 1950 donde se estableció la atención oftalmológica como ciencia, con la llegada y presencia del doctor Pescador. En esa época había pocos médicos, oftalmólogos, otorrinos aquí en nuestro medio, y estaban trabajando en el Hospital de Ojo Seíd. El Hospital de Ojo Seíd es el primer hospital médico oftalmológico fundado en Sudamérica. Entonces, en ese grupo de médicos estaban varios médicos, entre ellos el doctor Remberto Monasteris Claude, que fue el último director. Entonces, en esa época llegó, en 1950, el doctor Pescador y se dieron cuenta que este hospital estaba muy mal y que deberían pensar de hacer un instituto. Entonces, ahí empieza el cambio, ¿no? De médicos que atendían partos, pulmonías, médicos que atendían oftalmología y otorrino, la logía, a médicos que solo hacían oftalmología y una oftalmología en forma general. Pero llegamos a esta última época de nuestra vida y tenemos en este Instituto Nacional de Otomología, ya no médicos haciendo todo, sino médicos haciendo una particularidad. Entonces, ese es el cambio, ¿no? Tenemos médicos subespecialistas y este libro narra toda esta vivencia. Lo he estado trabajando, ya lo hemos comenzado a leer, doctor, y quiero preguntarle, ¿qué podemos conseguir en salud en Bolivia? Bueno, en Bolivia hay mucho por hacer. Cada personaje que tuvo, conocer la historia es muy interesante, muy bonita, muy formativa. Uno al conocer estos médicos que hacen este tipo de atención, esta formación, uno se empieza a preparar de sus emociones, de su inteligencia. Son genios. En su época fueron genios. Son genios para mí. Porque la oftalmología ha cambiado, sí, pero la oftalmología que hacían ellos realmente es muy, 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 muy importante. Entonces, yo creo que siguiendo ese camino de ellos estamos haciendo lo que estamos haciendo. Dando un paso más adelante. Buscando la salud especializada, buscando el banco de ojos, buscando el centro de entrenamiento, buscando baja visión. Es que eso yo quería detallar y quiero preguntarle específicamente, doctor, me disculpa que la corte. Hemos hecho referencia al pasado, hemos analizado el presente. Ver el futuro dicen que es muy incierto, no sabemos qué va a pasar mañana. Pero en tema de ciencia se puede proyectar muchas cosas, específicamente la atención que hacen ustedes como Instituto Nacional de Oftalmología. En La Paz tenemos un banco de ojos. En La Paz se lleva adelante ya operaciones que de repente antes había que buscarla fuera de nuestro país en relación a la vista. ¿Qué debemos esperar del trabajo que van a llevar adelante ustedes a un futuro? Creo que el futuro es grandioso, glorioso. Estoy muy contento porque he visto los avances y he visto los resultados que se tienen en la fecha. Estamos haciendo tratamientos que antes tenían muchas complicaciones y ahora sí lo hacemos sin complicaciones. Lo hacemos más rápido, el tiempo es más corto, la rehabilitación es más rápida. Entonces, una cirugía de catarata, por ejemplo, antes duraba dos horas, la hora dura cinco minutos. El paciente entra al quirófano, se siente y también se levanta y se puede ir. Generalmente no es la cirugía es ambulatoria. También, mire, cuando hablamos de retina, hablamos de otro mundo, cuando hablamos de glaucoma es otro mundo. Estamos desarrollando mucha tecnología de prevención y promoción para evitar hacer tratamientos quirúrgicos, que sí son una esperanza, pero no deberíamos buscar llegar a este nivel. Pero estamos ahí preparándonos poco a poco para responder en cada instante a cada problema con lo mejor que tenemos. Seguro que sí, doctor. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Felicidades por el libro. ¿Dónde puede encontrar un ejemplar la gente que esté interesada en conocer en detalle el contenido del mismo? Bueno, va a estar allá en el Instituto Nacional de Ophthalmología momentáneamente, después lo ubicaremos en alguna librería. Veré, no sé todavía, recién está calientito. Pero es un libro que realmente todas las personas que quieren hacer ophthalmología, todos los médicos y los mismos ophthalmólogos deberían leerlo. Sí. Porque conocer la historia es maravilloso y es una inspiración para todos nosotros. Gracias, doctor. Yo tengo el mío acá y orgullosa de decir que además de ser un gran profesional, es un amigo personal. Doctor Moya, entonces, ha estado presentándonos de manera formal y oficial el libro que ha publicado en esta gestión 2019. Gracias, doctor. Visítenlo al doctor. Está en el INO, en el complejo hospitalario. Y siempre que lo veo y hago referencia a este banco de ojos, por favor, si podemos autorizar la donación de los ojitos de nuestros seres queridos. Entonces, hagamos lo que va a ayudar a muchas personas. Gracias, doctor. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Muchísimas gracias. Tenemos más hasta ahora.